Lo que quiero es que yo lo que quiero es salsa Soy así, cubano de nacimiento Llevo entre mis documentos Tierra de amor y de fuego Mirando al cielo buscando A un amigo pasado Que se me ha hecho sin aviso Se me llevó el destino Que cortaste a las ojo Cuando él estaba mirada Yo no sé de nada Sobre la dulce de mi corazón No me digas por favor Que no me puedo verte Pues para mí la vida no es vida Si tú no estás conmigo Que no te olvides No te olvides Que no te olvides ¡Gracias! 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 ¡Sí, señor!